Siente la apariencia de ser Muy pobre Pero a los vientos y al mar Siempre se impone Puede limpiar los leprosos Y a los cautivos darles libertad Puede enriquecernos el alma Llenarla de calma Y felicidad Tiene la apariencia de ser Muy pobre Y las costumbres de él no entiende Come con los pecadores Con los malhechores Comparte su pan Dice a todos los hombres Que siempre se amen Y que vivan en paz Música Música Tiene cubierta su piel De azote Todos los recibió Sin reproche Tiene su rostro sangrante Su cuerpo doliente Clavado en la cruz Pero a un peritente En dolor la gente Nos dio de su luz Tiene la apariencia De ser muy pobre Tiene la apariencia De ser muy pobre Tiene la apariencia De ser muy pobre La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, ¡Levántate, maldito! No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de Dios ten compasión. No puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, ¡Levántate, maldito! No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, ¡Perdónale Señor, perdónale sus faltas! No mire su actuación, de Dios ten compasión, compasión, compasión. Parece un vagabundo y es un rey, camina firmemente y sin volver, nada, nada, nada lo puede detener, Aún los fuertes vientos se calman ante Él, es Jesús, el de Nazaret, es la luz que nació en Belén. Parece un vagabundo y es un rey, parece un vagabundo y es un rey, camina firmemente y sin volver, Nada, nada, nada lo puede detener, aún los fuertes vientos se calman ante Él. Es Jesús, el de Nazaret, es la luz que nació en Belén. Parece un vagabundo y es un rey, camina firmemente y sin volver, Nada, 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 nada lo puede detener, Aún los fuertes vientos se calman ante Él. Es Jesús, el de Nazaret, es la luz que nació en Belén. Es Jesús, el de Nazaret, es la luz que nació en Belén. Es Jesús, el de Nazaret, es la luz que nació en Belén. Es Jesús, el de Nazaret. Es Jesús, el de Nazaret, es la luz que nació en Belén. ¿Por qué esperar a que termine el día cuando las sombras se hayan ido ya? ¿Por qué esperar hasta la noche fría? Si antes tu vida puede terminar. Busca a tu Dios, habla con él, pide perdón. El tiempo premia, dale hoy tu corazón. Busca a tu Dios, habla con él, pide perdón. El tiempo premia, dale hoy tu corazón. ¿Por qué esperar a que pasen los años cuando tus fuerzas se hayan ido ya? Si el de Nazaret. Si el mundo ofreces, solo des engaños. Y Cristo te ama y siempre te amará. Busca a tu Dios, habla con él, pide perdón. El tiempo premia, dale hoy tu corazón. Busca a tu Dios, habla con él, pide perdón. El tiempo premia, dale hoy tu corazón. Busca a tu Dios, habla con él, pide perdón. El tiempo premia, dale hoy tu corazón. Busca a tu Dios, habla con él, pide perdón. El tiempo premia, dale hoy tu corazón. El tiempo premia, dale hoy tu corazón. Yo me perdí entre las nubes densas de pecado. Sin distinguir que esa senda me conducía al infierno. Más comprendí que en este mundo no hay nada bueno. Y decidí alzar mis ojos al Dios eterno. Que quiso tanto, que no le importó sufrir quebranto. Su trono dejó para salvarnos. Quisiera vivir cerca de él, llegar ante sus pies, decirle que le amo. Quisiera vivir cerca de él, llegar ante sus pies, decirle que le amo. Quisiera vivir cerca de él, llegar ante sus pies, decirle que le amo. Quisiera vivir cerca de él, llegar ante sus pies, decirle que le amo. Hoy mi amor. Hoy mi vivir es tan distinto a mi pasado. Mi porvenir con Jesucristo está asegurado. Mi porvenir con Jesucristo está asegurado. Y siento en mí, a su presencia, que está a mi lado. Y siento aquí, en mi corazón, al Dios amado. Me quiso tanto, que no le importó sufrir quebranto. Su trono dejó para salvarnos. Quisiera vivir cerca de él, llegar ante sus pies, decirle que le amo. Quisiera vivir cerca de él, llegar ante sus pies, decirle que le amo. Quisiera vivir cerca de él, llegar ante sus pies, decirle que le amo. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Porque en muchas ocasiones, siempre me has librado de indestribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura, que quitó mi amargura, Treyéndome la calma. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Por doquier que voy. Señor, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, un hombre alabaré. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Y en la noche siniestra, siempre me grato de esperar. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Porque a lo largo de estos veinticinco años de ministerio activo y contigo, me has colmado de favores y de misericordias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por doquiera que voy. Sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias Señor Por tu misericordia Y en la noche siniestra Siempre me guiará tu destra Muchas gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor